La piel del contorno de tus ojos merece todo tu cuidado, pero ¿y tus pestañas? El Instituto Pons ha creado la primera crema para el contorno de ojos y las pestañas. Suaviza las líneas de expresión y nutre y fortalece las pestañas. Nueva crema Pons para el contorno de ojos y las pestañas.